19.44 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia, comentanos sobre el hecho, ¿qué tenemos? Tras el supuesto intento de homicidio que padeció la supuesta corrupta Cristina Fernández Kirchner, y digo supuesto porque no está probado todavía, no hay un veredicto final que determine que efectivamente es culpable quien se encuentra imputado, por lo tanto estamos todavía en pleno proceso de investigación, como tampoco hay un veredicto final que determina que Cristina es corrupta. Así que si uno tiene que tratar a la vicepresidente como supuesta corrupta porque todavía no hay una sentencia judicial que lo afirme, hasta que no haya una sentencia judicial que condena al imputado, yo voy a decir que es un supuesto intento de homicidio. Aclarado esto, tras el supuesto intento de homicidio a la supuesta corrupta Cristina Fernández Kirchner, el gobierno ha promovido un debate abierto en cuanto a lo que es la ley de odio que intenta emular el funcionamiento del cuerpo normativo vigente en Venezuela, que incluso ya se utiliza en gran parte de Europa, particularmente en Alemania, para controlar los discursos de la prensa, las redes sociales y figuras preeminentes dentro del campo cultural. Así pues, en este sentido, mientras se están dando las investigaciones judiciales en torno a este supuesto atentado que aconteció, por cierto, en Recoleta, que si por cierto se hubiesen estado bajo el control de la policía de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy habría un juicio político en contra del mandatario de Ciudad Autónoma, pero como fue la fuerza federal que se encontraba pedido a un juez federal en dicha región, en dicha parte, no ha tenido ninguna repercusión en cuanto a los funcionarios que hoy siguen en el poder. Cuando sucedió eso, a las pocas horas, el senador kirchnerista José Mayans, la titular de Iná de Victoria Donda, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, el asesor presidencial Alejandro Grimson, se expresaron durante el fin de semana en relación a la necesidad de una nueva legislación que reconociera la preeminencia que tiene hoy limitar la expresión en virtud de lo que es el discurso de odio que están esbozando ciertos agentes de la política, la cultura y la educación. Así pues, lo que se está observando en este punto es que hay actualmente una tendencia a querer emular una tendencia a querer emular el modelo venezolano. Un modelo que es muy particular. Porque cuando se dice vamos a limitar la expresión para controlar los discursos de odio, ¿queda abierto el vaivén para luego discutir qué es odio? ¿Qué sería entonces un discurso de odio? ¿Toda crítica es acaso un discurso de odio? ¿Remarcar los actos de corrupción es un discurso de odio? ¿Dónde está el límite? Esta es la gran pregunta. Es una pregunta genuina que yo al día de hoy me la hago. Cuando me preguntan, ¿la libertad de expresión tiene que ser absoluta? Yo antes decía, sí, plenamente absoluta. Luego fui madurando y me di cuenta de que hay cuestiones que quizás no sean lo más apto o lo más sano para una sociedad que quiere crecer y formarse de manera sana. Calumniar, no creo que sea el camino. Imputar falsamente un delito a alguien, no creo que sea el camino. Blasfemar, claramente que iría en contra hasta de mi propio credo. Hay gente que se auto percibe cristiana y que considera que la blasfemia y la herejía tienen que ser igualmente ponderadas en la libertad de expresión. Pero hay una contradicción con el magisterio. Pero bueno, son cuestiones de discutir. Lo cierto es que resulta peligroso cuando el poder político se encarga de determinar coercitivamente qué se ha de decir y qué no se puede decir. Más cuando se considera discurso de odio la simple crítica a el gobierno de turno. En este punto me llama muchísimo la atención porque ¿quiénes van a vociferar luego la defensa a la libre expresión de manera restricta? ¿Quiénes se van a posicionar a favor de la libertad de expresión? Claramente que la socialdemocracia no va a acompañar este proyecto de defender la libertad de expresión. Claramente que la izquierda va a favorecer limitar la libertad de expresión. Pero ¿y el resto de los espacios? Yo digo ese entre comillas conjunto de derecha. ¿Qué ha de ser de ellos? ¿Qué ha de ser de, por ejemplo, diputados que hasta hace poco decían al delincuente Vale y cuando apuntan a la principal delincuente de este país con el arrodillado diciendo no, aquí hay que repudiar todo acto de violencia? Pero, ¿probemos ese caso? ¿Es discurso de odio decir al delincuente bala? Para mí el odio real y genuino está cuando hoy quisieran asesinar a un niño de 15 años para robarle su mochila que terminó puñalado. Ahora, mañana no va a haber feriado por esto. Parece que para la política hay vidas que valen más que otras. Y parece ser que para la política hay discursos que son de odio. Por ejemplo, cuando nosotros nos hemos expresado en esta radio lo cual nos ha valido ya tres escraches en la televisión pública, una exposición en la mesa de enlaces de derechos humanos, amenazas, cierres de cuentas. Ahora, cuando ellos ponían la foto de Macri o ponían la foto de Mierta Legrán y emulaban un tiro en la frente, eso ya no era discurso de odio. Cuando ellos tenían asimios como de Elía pegándole a una persona por detrás como cobarde que es, porque dudo que ante mí tendría la misma actitud, eso ya no era discurso de odio. Cuando esta gente decidía de repente escrachar a un simple trabajador por cadena nacional porque había criticado el dólar y hasta terminar incluso haciéndolo cerrar en su inmobiliaria, eso ya no era discurso de odio. La gente se olvida lo que fue 678 en este país. La gente se olvida lo que fue la década ganada para el periodismo. La gente se olvida lo que era ser disidente en aquella época. Hoy es fácil, hoy es muy fácil, tenemos un presidente débil con un gobierno más débil todavía. ¿Qué es discurso de odio? ¿Decir que los corruptos son corruptos es odio? ¿Decir que los asesinos son asesinos es odio? ¿O decir una viedad como que hay ciertas personas que si no se las saca con los pies para adelante no van a dejar jamás el poder? Porque del que se vayan todos fue que vengan todos y cada vez son más, por izquierda y por derecha, de los dos lados, que acá había que achicar el Estado y luego se terminó incrementando la planta de asesores y se terminó incrementando cada vez más la lista de ñoquis dentro del poder público? ¿Qué es discurso de odio? ¿Decir que a los asesinos no hay que dejarlos en libertad? ¿Decir que un acto de justicia no es soltar a violadores y abusadores como sucedió en la pandemia? ¿El verdadero odio lo padecían los que quisieron salir a trabajar en la pandemia y que no volvieron a su casa porque el propio Estado los mató? Eso es odio si vamos al caso. Lo que sucede es que acá lo que se va a empezar a usar es esta excusa que ha sucedido en este contexto para empezar a limitar las críticas. Pues es un gobierno que ya no se puede sostener más. Es un gobierno que está muy endeble. Una caída histórica. Según lo que yo vi días atrás es un récord histórico que tiene este presidente en cuanto a imagen negativa. No ha habido otros presidentes ni siquiera de la Rúa llegaremos a decirlo en un punto. Porque ha perdido hasta la lealtad de los propios votantes. Entonces acá lo que a mí me interesa saber es ¿Qué modelo van a tomar el venezolano? ¿Por qué no es discurso de odio cuando tiran ni siquiera digo cuando insultan o blasfeman? Porque ahí es libertad de expresión. Atentar contra nuestro Señor Jesucristo es libertad de expresión. Cuando están tirando bombas incendiarias en contra de las iglesias en las marchas feministas ¿Eso no es odio? Cuando persiguen a las mujeres pro vida y las insultan por ser pro vida ¿Eso no es discurso de odio? ¿Dónde está el discurso de odio? Solamente cuando la víctima es un progresista ahí es el discurso de odio. Cuando están amenazando e intentan aniquilar a gente común y corriente como uno en la vía pública ¿Ahí no hay discurso de odio? ¿O acaso la persona que ha sido asaltada en su hogar ¿Qué van a decir? Ah, eso no es discurso es un delito común Perdón Yo conozco gente que hoy no está con su familia porque fueron asesinados Eso sí es odio El delincuente que entró y le quitó la vida a un padre de familia después de su hogar pero esa familia no es lo mismo que una simple amenaza como sufrió la presunta corrupta Cristina Fernández de Kirchner ¿Hasta qué punto los argentinos van a tolerar que hagan lo que quieran con ellos? Parece que el 2020 lo único que hizo fue demostrar que es un pueblo sumiso Demasiado sumiso Porque yo no me olvido que en ese momento en esas primeras semanas éramos muy pocos los que salíamos a la calle todos los días a riesgo de que nos pase cualquier cosa Es más hoy muchos que juegan a ser de derecha hoy juegan a ser de derecha algunos lo que hicieron fue contratar gente inoperante para vivir del Estado y esa misma gente en esa época le estaban queriendo hacer juicio político al ministro de salud por no haber puesto mayores restricciones antes Ahora juegan a ser defensores de la libertad de la mano de una persona tan ignorante que llegó al poder gracias al financiamiento del narcotráfico Y todos juegan a decir nosotros defendemos la libertad Gente ustedes fueron cómplices también Todos Los que estuvieron con el kirchnerismo y los que creyeron que la oposición al kirchnerismo en todos sus colores iban a hacer un cambio en todos sus colores Y yo no me olvido que muchos que hoy están en el poder en su momento pedían más restricciones Por eso digo ¿Qué van a hacer aquí? ¿Apoyar la libertad de expresión? Perdón ¿Libertad de expresión hay aquí? Don Aquiles invitó a debatir a todos A ella no les gustó A ella está la libertad de expresión en pleno ejercicio Vengan a debatir ideas Desde el Estado no pueden promover ninguna libertad solo pueden restringir y están buscando restringirlas en este momento ¿A costa de qué? ¿De no poder escrachar a un político en la calle? Ellos están matando millones de niños por día y no me refiero solo con el aborto procurado Hay niños que se están muriendo de hambre por las políticas que lleva adelante este país Eso sí es odio Es una clase política que odia a los pobres los está matando Todos los días se muere la gente en este país Ahora tocan a alguien de la élite y de repente el país se paraliza Eso es odio Demostrar que ahí parece ser que la vida de Cristina Fernández vale más que la de cualquier otro argentino ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la vida de una persona presuntamente corrupta vale más que la de un trabajador honesto? ¿Desde cuándo? ¿Quién les hizo creer a todos los que nos están escuchando que la vida de Cristina Fernández Kirchner que quiera ser o no hoy sigue millonaria e impune ¿Vale más que todos los que fueron asesinados solamente en el último año a causa de la inseguridad? ¿O qué? ¿Están diciendo que si sos político tu vida vale más que el resto? ¿En serio hay gente que cree en esto? Cuidado con el discurso de odio porque es la puerta de entrada a todo régimen totalitario Es la puerta de entrada a todo régimen totalitario es no poder disentir es no poder tener un mínimo activo de pensamiento crítico porque a esta gente lo que le molesta es que la gente piense les molesta que la gente piense porque la persona que piensa tiene discernimiento y puede reconocer lo que es bueno y lo malo y esta gente lo que quiere decir es que lo malo es bueno y para eso necesitan justamente tapar la verdad pero la verdad va a salir a la luz de una manera u otra o al menos moriremos en el intento al menos vamos a morir en el intento pero vamos a morir peleando nos va a quedar este consuelo yo lo único que digo es quise hacer este simple comentario este simple bloque porque ahora se va a empezar a tratar la ley de odio ley progresista por definición no vaya a ser que le digas homosexuales a homosexuales bienes a lesbiana católico al católico alto al alto que ahora decir la verdad va a ser delito de odio mentir ya no mentir es un acto de amor decirle al que se auto percibe mujer que es mujer o al que se auto percibe perro que su hijo es un perro eso es un acto de amor decir la verdad lo que es el concepto de género y especie en filosofía delito de odio adiós a la docencia adiós a las prédicas o que cree que van a pasar luego con los sermones de los pastores o los sacerdotes católicos que creen que va a suceder luego que creen que va a suceder luego cuando algún si es que aparece algún día un político medianamente honesto que se anima a decir las cosas como son que creen que va a pasar que creen que va a pasar cuando un padre de familia le quiera decir a sus hijos como educarse en moral todo va a ser delito de odio y ni hablar si alguien se anima a expresarse en redes sociales en un programa radial o televisivo ni hablar o sea perseguidos este es la antesala Cuba y yo sé que parece esto un poco dramático gente no nos olvidemos lo que pasó en el 2020 que sucedía con aquellos canales de youtube que nos animamos en su momento a cuestionar simplemente el sistema tiránico que se estaba viviendo en ese contexto lo más leve que sufrimos fueron sanciones económicas perder nuestros ingresos económicos pero bueno fue el precio que pagamos por decir la verdad hablamos de noticias de protestas a nivel internacional solamente decir la verdad cuesta y cuesta mucho y ahora va a costar más gracias a este gobierno nada más caballeros y muchísimas gracias les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv barra like o bajo resistencia posteriormente soy el canal de youtube de la resistencia radio donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia sin importancia